Nadie lo ayudó a nacer, pues ni en eso tuvo suerte La llegó a que lo parió, en verdad que era valiente Con un tiro en la cabeza, así parió al juguete Lo recogió un campesino, muy humilde y de guaraches Lo alimentó y lo cuidó, luego lo llevó a los tastes No tenía que apostar, solo llevaba un zarape Pero se le abrió una chance, carrera de exhibición Una vuelta iba a bastarle, de la pista se adueñó Le ganó a nueve caballos y de polvo los llenó El asombro de la gente, luego luego se notaba Le brincó un ganadero y le metió mucha lana De las cuadras de Sonora, la zapuesta le llegaba Su madre fue llego a final, pocos cuacos la enfrentaban Cuentan que al mismo profeta, en su casa lo blanqueaba No está escrito en la historia, pues ni uno tenía la fama Lo enfrentaron al cadete, un caballo muy veloz Pero pa' su buena suerte, saliendo se resbaló Solo le miró las ancas, imaginen quién ganó No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina